¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy D.I.Prito y estamos en una nueva noticia No sé qué está pasando en el día de hoy, pero esta mañana están regalando PES 2019 completamente gratis en Xbox Live O por lo menos una versión gratis del juego Y mirad el vídeo anterior a este y ahora aparece PlayerUnknown's Battlegrounds completamente gratis por tiempo limitado en la Xbox Store Y es sorpresa, por lo menos se puede jugar gratis por tiempo limitado El mismo día que llega a Xbox One la nueva actualización de contenido de PUBG cargada de muchísimas novedades No sabemos si se trata de un error o no Lo que está claro es que a unos días de la XO18, completamente controlado por Microsoft y con pocas posibilidades de filtraciones Pues nos están llegando que se puede aparentemente descargar completamente gratis desde hace unas horas PES 2019 y PUG Mirad el vídeo anterior, ahí tenéis el link en el vídeo anterior para descargar PES Y en este vídeo en la fuente de descripción pues podéis descargar completamente, como estáis viendo en la otra pantalla Yo ya lo he hecho, PUG para Xbox One Por supuesto, de estas jornadas de juegos gratuitas no existe ninguna confirmación oficial ni nada por el estilo O sea que puede ser un error que se hayan puesto completamente gratis los juegos Así que teniendo en cuenta que va a haber muchísimas sorpresas y que faltan días para el evento XO18 Pues puede ser que al margen de jornadas de juego gratis, pues estos juegos estén gratis para toda la gente PUG ha sido uno de los juegos más exitosos de Xbox desde que salió prácticamente Descargarlo simplemente en la Xbox de Estados Unidos y en la española también se puede instalar Yo lo he hecho en la española, de hecho lo estoy diciendo que lo he hecho en la española A disfrutar del juego Muchas gracias y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!